Un total de 13 alojamientos de la comarca, así como la oficina de turismo de Tarazona, han recibido las placas y diplomas que certifican su pertenencia al SICTEX, el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. Son casas de turismo rural de diferentes municipios, así como hostales o apartamentos que ya cumplen con los criterios establecidos en los manuales de buenas prácticas del SICTEX. Se trata al final de que todos los establecimientos podamos tener las mismas condiciones. Cuando alguien venga a Tarazona vamos a tener todos un sistema de turismo muy similar, muy homogenizado en todos sitios igual y de calidad, que es de lo que se trata. Esto entra dentro del plan de dinamización turística y es uno de los objetivos que teníamos que conseguir y con estas placas vamos, por decirlo de alguna manera, a reconocer 14 establecimientos, pero con el objetivo de que en un par de años o por ahí o tres, la mayoría de los establecimientos de la comarca de Tarazona están enterrados en este sistema de calidad turística. El Sistema Integral de Calidad Turística Español es un sistema que se creó desde la Secretaría de Estado de Turismo, que ya está a nivel de todo el territorio nacional, que tiene un montón de sectores, más de 26 subsectores, que comprende no solamente casas rurales, hoteles, restaurantes, algo del comercio, también autocares, transporte, policía local, taxista, en fin, que abarca todos los subsectores que están comprendidos dentro de un destino. Con ello se pretende integrar a todos esos subsectores dentro del destino turístico para mejorar la calidad, o sea, homogenizar un destino para que, por ejemplo, el que venga y tenga que tomar un taxi, pues el taxista se va a tratar al turista correctamente, o bien el hotel o el restaurante, en fin, es integrar todo el destino dentro del sistema de calidad. Este sistema de calidad lleva funcionando ya bastantes años, es a nivel de todo el territorio nacional, hay certificadas ya o por lo menos con distintivo, quiero decir, más de 5.000 empresas, y en ello estamos. No solo importa el que el destino tenga recursos naturales, patrimoniales, gastronómicos, sino que los recursos propios, los que oferta, los alojamientos, la restauración de las localidades, puedan presentar productos de alta calidad. Se trata de eso, de que se siga una serie de normativas que exige el SICTED, y que se cumplan y que se formen los empresarios turísticos en esta materia. Yo creo que esto viene a reforzar el destino de la comarca, el destino de esta zona, y esperemos que una vez que finalice el plan de dinamización que ha ido acompañando durante estos tres años a los empresarios, en el que se ha hecho una inversión de 2.100.000 euros bastante fuerte en infraestructuras turísticas, en promoción y en otra serie de establecimientos de la zona, pues que los propios empresarios ya caminen por sí solos y que sigan trabajando en la excelencia, en la calidad, en el servicio de atención al turista, y que se mejore con esto esa percepción que los turistas tienen de nuestro destino a Aragón. Bueno, lo que se hace es una especie de consultoría, por así decirlo, en el que se certifica una serie de requisitos básicos que se exigen de cara a la atención al turista. Ellos han tenido que pasar un proceso de evaluación para luego certificar, y por lo tanto ha habido una serie de técnicos que han ido a evaluar a sus propios establecimientos la calidad que están diciendo que se oferta, certificarla, y luego pasar una serie de formación precisamente para elevar esa atención al usuario y formando a los propietarios de los establecimientos y de los recursos, porque también hay una oficina de turismo, para saber abordar un proceso de calidad pasando una serie de evaluaciones, de controles, etc. De momento son tres establecimientos hoteleros de la comarca los que cuentan con este certificado, que en toda España alcanza a 5.000 empresas. Cumplíamos con casi todos los requisitos, entonces más bien ha sido trabajo de ver lo que hacía falta, y luego pues eso, terminar sobre todo han sido detalles, detalles que nos faltaban, pero más o menos cumplíamos con los requisitos. Yo tengo una casa en Lituénigo, la tengo abierta desde el 2005, y bueno, pues ha habido momentos de más afluencia y menos por la crisis, y entonces la comarca nos animaron a hacer estos cursos para mejorar en calidad, nos ha venido muy bien, porque hay cosas muy básicas que a lo mejor las das por entendidas, y ellos te ayudan y te asesoran, y estamos contentos de haberlo hecho, porque creemos que es una cosa fundamental para la comarca. Hemos tenido gran suerte que el Hostal Santagueda, en los años que lleva trabajando, siempre ha trabajado al máximo detalle con el cliente, entonces estos meses han sido de los pequeños detalles y papeleo, pero muy contentos de haber sido reconocidos, lógicamente, porque siempre es gratificante que te reconozcan el trabajo. A ver, el cliente, lógicamente, siempre cuando llega a un sitio va con dudas, y más si no lo conoce, el hecho de tener esta placa, ya vas a ver que en ese establecimiento se trabaja bien, o sea, se trabaja para que ese cliente esté contento, que tenga la mayor satisfacción posible. El Plan de Competitividad Turística de Tarazona y el Moncayo concluirá el próximo año 2015. Será de los últimos planes financiados por el Gobierno de España. Quedan pendientes actuaciones importantes. Y estamos en cuarta anualidad, se va a terminar ahora la tercera, y terminaremos, que vamos a conceder una prórroga, probablemente para el verano que viene, junio-julio, queremos darle ya, queremos dar por finalizado el plan. Poder hacer la mezquita de Tórtoles, que vamos a invertir más de 600.000 euros en poder ponerla en marcha, en poder abrir sus puertas y en poder tenerla ya abierta al público. Y el museo comarcal que tanto se viene demandando por parte de todos los grupos en Nueva Jazz, también es una de las que tenemos previsto poder terminar en este año, antes de mayo. Las obras comenzarán en los próximos meses y contribuirán a afianzar Tarazona y el Moncayo como un destino turístico de primer orden.